Hola, hoy vamos a jugar a AIDOLA, juego creado por Locomalito Imbrizor 87 en 2010. Aquí tenéis el juego, con sus CDs y sus manuales, y la banda sonora, con dos CDs. Se fue un regalo que me hicieron, Locomalito y Imbrizor, en Retromadrid 2013. Es un juego de naves inspirado en clásicos como la ETIPE, Gradius, tiene clásicos sin jugabilidad o chubiteros. Un solo nivel de dificultad, enemigos finales enormes, niveles cortos pero muy intensos. Se puede guardar la partida un número determinado de veces. Puedes escoger la ruta para completar los niveles, y tiene varios finales. Para conseguir el final malo, por así decirlo, no es necesario pasar por todos los niveles, lo cual se agradece. Pero para conseguir el final bueno, que es el que vais a ver en este vídeo que voy a hacer, hay que pasar por todos los niveles. Y el final es impresionante. Ninguna compañía puede hacer este tipo de finales, ya veréis por qué. Y si los gráficos y animaciones son geniales, la banda sonora y efectos inspirados por Imbrizor 87 es para quitarse el sombrero. No ha dudado en coger sintetizadores legendarios para crear una banda sonora retrofuturista que encaja perfectamente con cada uno de los niveles. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tubo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pontas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Qué te has dicho, hermano? ¡No, I'm content! ¡No! ¿Qué te has dicho? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!